Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Dragon Age 2. Bueno, un capítulo más. Espero que sea el último capítulo de Dragon Age 2. Espero ya poder terminarlo por fin, ya que lo único que nos falta sería completar la DLC, la misión, las últimas misiones de la DLC de la marca de la asesina. En el directo que hicimos anteriormente de esta DLC, pues nada, estuvimos... Descubrimos que Talis pertenece al Kun y que todo lo que nos ha contado hasta cierto punto no es verdad del todo y que quería terminar con el duque, creo que era un duque, ahora mismo no recuerdo. Simplemente por un pequeño ajuste de cuentas, por decirlo de alguna manera. Y nada, a ver qué teníamos que hacer exactamente, diario, el corazón de muchos. Un ajuste de cuentas buscando la joya del corazón de muchos. Talis ha abierto la puerta de la celda, es hora de escapar. Y robo literario, se ha encontrado otra parte de... Vale. A ver, que vea el mapa. El robo literario. Vale, pues vamos primero al robo literario. No lo grabo en directo más que nada porque creo que no le falta mucho al juego, a la DLC. Y la verdad no... Vale, y eso, más que nada no quería tampoco hacer un directo a lo mejor de 30 minutos. Hola. ¿Por qué me... O sea, quiero decir, ¿por qué me sonáis tanto? ¿Quiénes sois? No sé, pero parece que en cualquier momento... Muy bien, o sea, la de tortura. O sea, parece que en cualquier momento iban a echar a andar. La verdad. Madre mía, duran mucho los malos, ¿sabes? Dios. Con moscas y todo. ¿Hemos completado la misión? Se han localizado todas las partes de la obra no autorizadas. En sus páginas alguien ha tomado notas sobre el paradero en un escondrijo. A ver, a ver. El corazón de muchos. No sé si irá en dirección hacia las cámaras. A lo mejor encontramos algo interesante. La verdad. O por aquí se sale. Tiene que haber caído a la grieta. Déjanos salir. ¿Quiere ella? ¿Quiere ella? Pero espero eso. Oh, quería haber ido a la grieta. Ya si LOL Un arlequino Bueno, arlequina, no se que es No se si es chica o chico, pero vamos Arlequín ¿Dónde vas, pequeño arlequín? Espera, espera, que te mueres Ahí, ahí, rueda, rueda No creo que nos vamos a salir de este lado Oh, no sé Quiero volver Los calabozos A ver, a ver, a ver, un momentito ¿Hay que volver a los calabozos? ¿Realmente hay que volver a los calabozos? ¿O puedo...? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué son esos símbolos? No tengo ni idea de que son estos símbolos La verdad Y ese cuadro en negro Dios, todo un poquito de mal rollo LOL ¿Pero qué es esto? Ah, un puzzle A ver ¿Y qué hace la palanca? Me imagino que reiniciarlo, ¿no? Ah, me falta una baldosa Qué pena ¿Esto lo reinicia? Sí A ver A ver A ver, a ver, a ver Que veamos Que veamos bien A ver La palanca hemos dicho que reinicia, ¿no? Y es una cara Ah, vale O sea, que dependiendo de la baldosa que mueva Se mueven otras Vale 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 Pero he perdido la cara Vale 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 Ok Ok A ver, a ver Un momentito, un momentito Eh Eh Ah, joder ¿Y ahora qué? Es que me da Me da miedo En serio, tío Eh Eh Ah ¡Dol! Susto, me ha dado, chaval Vale ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Hay algo en especial En ese cuadro? ¿Qué debas saber? Es que no No lo entiendo, si no Vale, bueno Pues nada Un cuadro menos Oh Vale Pues vale Muy bien ¿Y qué? O sea, quiero decir ¿Y ahora qué? ¿Hay alguna forma de reiniciarlo? ¿O hay que hacer alguna cosa? No sabía que hubiera Puzzles tan 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 interesantes La verdad A ver Voy a ver si me dice algo La misión en concreto No No, la verdad es que no Ajá Pero son iguales No, no son iguales O sí son iguales Ah ¡Esos iguales! ¡Esos 6 subiós! ¡Esos 6 subiós! ¡Eres 6 subiós! MsOOD No se ve muy bien que estoy haciendo la verdad, en serio no lo sé. No sé, no sé muy bien qué estoy haciendo, de verdad es que no lo sé. He quitado una de las llamas. ¿Qué? Un montón de tesoro. Ah, pues vale. Y solamente he quitado una parte. ¿Y ahora qué? O sea, en esta por ejemplo, ¿tengo que hacer lo mismo? Oh, ahí hay más. La Encantadora Islana. ¿Hay algo más por aquí? No. Yo qué sé, será esta, sí. O sea, quiero decir, hay alguna forma, o tengo que darle la vuelta de alguna manera. O ponerlo igual quizás. Vale, creo que estaban, eran estos así, ¿no? O no. O no es así como hay que hacerlo. Es que no sé a qué se parece, la verdad. No sé a qué otra cosa se parece. ¿Qué es lo que se hace? LOL. ¿En serio? Pues nada. Genial. De verdad, o sea, no sé ni lo que estoy haciendo. En serio, de verdad, no sé ni lo que estoy haciendo. Y aquí, ¿qué puñetas hago? ¡Baldosas, baldosas! ¿Hago lo mismo? Total por hacer. ¿What? ¿En serio? Vale, ¿y me puedes decir ahora cuál se supone que es el sentido de todo esto? ¿Bicho? What the fuck? O sea, what? ¿Qué mierda es esto, tía? ¿En serio? ¿Qué mierda es esto? De corazón. Pasando. Yo me quedo con mi campeona. Vamos. Vamos, vamos, que sí me quedo con mi campeona, dice. ¿Y aquí hay algún puzzle? ¿Puertifasto, blanco, puerta negra, mezclador? What? ¡Oh! ¡Lol! O sea, lol. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? O sea, quiero decir, ¿hay algo en el diario de alguna manera? ¿O algo? ¿O rumores? Ah, no, pero estas son las que están hechas ya. Ah, no, no dicen nada, entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? No lo sé. Y yo pensé que iba a ser en plan corto, quiero decir, o sea, un vídeo corto, el que supiera lo que tengo que hacer y esas cosas, pero no. Oh, ¿por qué? Porque no tengo ni idea. ¡Yuhu! No sé, no sé qué hay que hacer, la verdad. No, lo tengo muy claro. Entonces, no sé si dejarlo aquí, o seguir, o qué. A ver, me falta, es que me falta algo. ¡Oh! Vale, vale, es que, lol. Lol, 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 a ver, a ver, un momentito. Un momentito, un momentito. ¿Esto qué es? ¿Por qué tengo negro en la cabeza? Puerta negra. ¡Ah, vale! ¡Lol, vale, 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 vale! O sea, ahora llevo las marcas negras. Si cojo el artefacto naranja, soy naranja. Vale. Si cojo el artefacto negro, soy negro. Vale, y las abro. Ok, ahora, si cojo el artefacto blanco, soy blanca. No, mierda. Debería coger el artefacto morado. No. Ya, 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 ya lo he pillado, lo he pillado. Puerta negra. Vale. Artefacto naranja. Vale. Si me cierran las puertas, entonces, sí. Artefacto negro. Vale. Cojo el artefacto blanco. Vale. ¿Abro la puerta blanca? Ok. Cojo el artefacto azul. Vale. Me vuelvo a la de... Arranja, no. Negra. Me imagino que tendría que ponerlo aquí. Vale. Porque el azul... Es el de la puerta negra. No, espera. Un momento, un momento, un momento. Sí, 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 sí. Artefacto negro. El azul es el que está ahí. Vale, ahora cojo. Azul. No jodas. Quítanos de en medio. ¿Y cómo dejo el azul? O sea, quiero decir, ¿cómo dejo el... Sí, sí, cómo dejo el azul. Ah, vale, que la he dejado abierta. Lo... Bueno, pues nada. Venga, un saludo. Bien, ¿no? Todo bien. Duro es un rato, desde luego. Lo que no sé es dónde está el artefacto. Vale. Oh. Vale. Estos. Estos de aquí son los que nos dan... O sea, el cuadro de alguna manera nos da... La forma de colocar los... O sea, las baldosas del centro de la instancia. Vale. Lo que pasa es que yo soy... No sé. Me he tenido una potra increíble. Porque... No, no, de verdad. No he mirado ninguna guía ni nada. O sea... En serio. De corazón. No he mirado nada. Y... Y... Vale, ¿qué hago con el rojo? No. ¿Cómo obtengo el morado? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo obtengo el morado? A ver, a ver. ¿Cómo se obtiene el color morado? ¿En serio? Eh... Eh... Vamos a ver. Lo que no sé es cómo funciona el mezclador. Dejas ahí la runa y ¿qué haces? ¿Mezclas el blanco? ¿O mezclas dos colores? No sé cómo funciona el mezclador. No sé cómo funciona el mezclador. ¿En serio? Puertas moradas. Hombre, es que el rojo lo querrás para algo, ¿no? Digo yo. No sé. Digo yo que el rojo lo querrás para algo. ¿Y si es el azul? Tendrás que mezclar el azul y el... ¿Qué? ¿El azul y el qué? Naranja. Negro. Coges el blanco. Pero se te va enterrando conforme vas cambiando de color. Blanco. El mezclador será para obtener el morado, ¿no? Azul. Pillas el azul. Vale. Y ahí está. Morado. Ah, pues, bueno, vale. De acuerdo. Muchas gracias. Me van a dar mierda, pero bueno. O cosas que ya no me sirven. Pero vale. Y me terío lleno. Venga, hasta luego. Nada, nada. En fin. Muchas gracias por... Yo que sé. ¿Me puedo librar de alguna manera del sello de la cabeza? Puedes venir ya conmigo, eh. O sea... Sí, pero que me quiero quitar eso de la cabeza. Vale. O sea, que supongo... Claro, cada puerta... O sea, cada losa... Tenía un puzzle. Exacto. Y cada puzzle correspondía al cuadro de cada sitio. Tío. Vale. Está bien, está bien. Pues nada, chicos. Si queréis saber cómo se consigue el tesoro, nada más que tenéis que ver mi vídeo así sin hacerlo el resto de puzzles. Pues nada, vámonos al calabozo porque total aquí no hay nada. ¿No? No. Vámonos al calabozo. Para escapar del... Del tiparraco ese. Sí. Aventurarnos. Vámonos. Vamos allá. Grita en la pared. Chateau. Pero vámonos. Oye, que me das la opción para ir rum, pero no nos vamos realmente. No, tío. Arañas. Ya verás. Arañas y todo lo que pilles. Y no me apetece darme un susto, la verdad. No me apetece darme un susto, por favor. Susto, susto. ¡Bú! Bueno, mientras sean esos bichos... Me da un poco igual, la verdad. ¿Qué me suelta el bicho este? No me apetece. Dinero. Mientras sean esos bichos, me da bastante igual. Pero mientras sean esos bichos. Como sean otros, ya no. Puerta. Hombre, cuerpos hay un rato. ¿Punto de vista? ¿Refugio? ¿Cómo que refugio? ¿Refugio celeste? ¡Ah! Mierda. Bueno. Interesante. Muy interesante. ¡Uh! Perdón. Que quería quitarle el menú de pausa. ¡Coñe! La barra de vida, ¿sabes? Y ya vuelto Thalys de repente. Porque ha aparecido ahí la... La verdad es que sí lo pensaba. No te voy a engañar. Dime que sueltas. Uh, aliento de dragón. Me la quiero llevar. Espera. Vamos a tirar mierdas. Como por ejemplo esto. Destruir. Pero se la doy a Fenris. No. Personajes. Fenris. Inventario. Fenris. A ver. No. No lo vamos a engañar. Tendrá más DPS y tal. Pero... Un poquito de mierda. Vale. Vámonos. 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 Muy bien, Fenris. Muy listo. Luchemos aquí. A ver. Feos sois un rato. O sea... Barri ahí dándole caña. Uh, propio pequeño rato. ¿Qué me suelta este? Ah, dinero. ¡Uy, qué majos! Mira qué pequeñitos. Sí, pero no tenemos el corazón de muchos. Sí, pero no tenemos el corazón de muchos. Creo que estás bien, Talis. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Bueno. Daño a muchos inocentes. ¿Y ella en qué mes ves a mí? ¿Eres una rebelde? No. ¿No? No. Ben Hazrefle me pidió que no hice esto no. Pero... Ese hoy estoy. Estoy tratando de ganar mi camino de la bienes. Esto probablemente no ayudará. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No es fácil ser un ojo de la cúñe. No te lo emlaces como ellos son. Hemos que buscar esa sensación. Esa certeza. Sé que es ahí. Soy la campeona Ah, vale Yo prefiero no opinar nada del tema Vale, ¿y dónde nos lleva eso? No me deja muchas opciones, la verdad Hay dos caminos Abandonar a Dalish o seguirla Pues vamos a seguirla, ¿no? ¿Qué más da? Si la abandono, acabaría nuestra misión ya Y no puede ser Hay que detener a esa mala persona Salid Venga, Fenris No te pongas así, tonto Ojalá se pudiera escapar aquí de los combates De verdad Más arlequines Oh, el orlesiano ¿Cole? ¿Me ha llamado Cole? Bueno, pues nada Dale caña Dale calor Madre mía, las toñas de Barrick Puff Y ya está Ven, 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 pasando Menuda mierda de armas También pasando de ti Pues nada, no se Bueno, vámonos Después de una masacre Así Hay que salir corriendo No puedo remediarlo Es que me ha llamado Cole Me ha llamado Cole Bueno, tiene que pinta de que haber Eh, bichos de esos feos Horribles Es que no es eso Es coña, ¿no? ¿Qué ha sido eso? O sea, que sí Realmente han salido El guiberno ¿Cómo cae, chaval? ¿Cómo cae? Dios, cómo mola las habilidades de ella Dracones celestiales A ver, el mapa Eso, desde luego ¿Quanaris? Bueno, pues nada Oye, mira Ya hemos peleado contra ella Al fin y al cabo ¿Qué pasa? Un signo de tu hombre, yo asumio Talvashat Que me encontrarais Que mono Entonces es que me encontraran en plan En la cárcel Uy, que lindo No, donde vas Ok, no podemos matarlo bajo ningún concepto Vale, vale Oh, si Oh, se ha teleportado No lo tengo muy claro del todo Seguimos Bueno, si es que en verdad Yo no hago falta O sea, ya van ello en plan Masacre total Ay, no está muerto del todo ¿Es él? ¿Halit? Sí Traducción, por favor Panahedan es... Eso sí lo sé Panahedan es en plan Despedida Vale Vale Vale, vale, vale Tenemos que bajar entonces Pues bajemos pues Bajemos, bajemos Sí, he subido de nivel Pero es que O sea, voy a subirle las estadísticas Pero ya O sea, los atributos y ya está Porque es que habilidades Realmente no me puedo poner más Es que tengo las cosas al 100 Es que flipas Flipas Viajemos a las ruinas Oh, qué chula La pantalla de carga Hola ¿Qué le va a dar? ¿Nombres? ¿Nombres? ¿Qué es el significado de esto? ¿Tienes preguntaste por una arma? Yo lo ofrecio ¿Nos esperamos la fórmula Para el polvo Dreadnought Un mapa de Cunandar ¿Todo? Esto Esto es no utilidad Ah, porque quieren Pelear contra Ferelden ¿No? No empeores las cosas ¡Oh! ¡Lol! La ballesta esa ¡Oh! Al guiberno de él Vale, pues ahí había un Kunari A matar rápido a todo el mundo ¡Oh! ¡Dios! El guiberno como mola Paseándose Mámaris y todo, ¿en serio? ¡Oh! Ese grito Bueno, pues nada Venga ¡Uh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay, la virgen! Vale, vale Mientras seas a mí El que está mordiendo Me vale La que está mordiendo ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Pero qué dices? Madre mía El duque no está OP ¿Sabes? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Lol! 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 ¡Wow! Estoy flipando O sea ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Dijo ¡Párame! ¡Wow! ¡Joder! ¡Qué estirazo tiene Hawk! ¡Suscríbete! ¡Enero de esto! ¡Orlé habrá heredad a Kirkwall para el caer! ¡Orlé habrá heredad a Kirkwall para el caer! ¡Orlé habrá heredad a screamer! ¡Me juro! Es por lo que acabes, puedo ayudarte, o puedes caer. Y por eso no has puestado tu último monologuaje de monólogos. Pues nada, nos podemos ir Tranquilamente ¿Y qué tenía a su alcance? ¿Me lo cuentas? Os arrasarían ¿Y no son peligrosos? Dame ese pergamino Oh, la joya Adiós, Thales Uff, la emperatriz Selene Y ya está Logro desbloqueado La marca de la asesina ¿Algo por aquí? No No hay más misiones Oh, Dios mío, hemos terminado el juego ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! Bueno, bueno Ha estado muy bien esta DLC Y la verdad es que ha estado muy bien en este juego Me ha encantado Bueno, todos los Dragon Age me encantan Pero bueno Solamente faltaría después de esto Dragon Age Keep Un pequeño resumen del Dragon Age 2 Y del Dragon Age Origins Del 2, perdón Con todas sus expansiones Para poder iniciar en el Dragon Age Inquisition Para todos aquellos que no han jugado Ni el Origins ni el 2 Es una buena oportunidad Para ponernos al día Antes del Inquisition Pero bueno Muchas gracias por haber estado En este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao! ¡Adiós, Hulk! ¡Guapa!